Mi nombre es Ezequiel Ferro, soy ingeniero agrónomo, trabajo en la Dirección Nacional de Protección Vegetal de Senasa y actualmente a cargo de la Coordinación General de Asuntos Fitosanitarios Internacionales. Hace ya varios años que estoy a cargo de esta coordinación y la función de la coordinación es básicamente hacer seguimiento de los temas bilaterales y multilaterales. Yo hace muchos años que trabajo en el Senasa y la verdad que para mí ha sido y es todavía tomar conciencia de lo que es prestar un servicio público, no solamente de la perspectiva del servicio específico que prestamos como organismos sanitarios cada uno de los trabajadores que formamos parte del Senasa, sino además de la implicancia que tiene en términos nacionales y bilaterales, diría yo, de la perspectiva de mi trabajo, que es cumplir con un rol que nos es exigido desde el sector privado al cual le prestamos un servicio, pero a su vez que tiene la importancia de nuestra función respecto a las garantías que le ofrecemos a otros países en cuanto a lo que hacemos como organismo sanitario nacional. Y a su vez también puertas adentro, digo fronteras adentro del país, lo que significa prestar un servicio que no solamente se ocupa de hacer tareas específicas, como por ejemplo podría ser vigilancia de plagas, sino lo que significa para la comunidad argentina prestar un servicio de esas características que tienen que ver con el resguardo y el seguimiento y la vigilancia del estatus fitosanitario de nuestro país.